Juan de los muertos, matamos a sus seres queridos, ¿en qué puedo servirte? Las películas de zombies siempre haces, desde que inició el género moderno, el zombie moderno con Romero, en la noche de los muertos vivientes, o sea, siempre tratas de que los zombies sean una analogía de algo, ¿no? Los zombies de verdad ya son toda una parte de la sociedad que, no sé, que vive la vida así como venga, que no les importa si pasa algo, si no pasa, porque están inmóviles. ¿Por qué ha sido la primera película de zombies? No tengo idea. A ver, la verdad, allá no mucha gente hace cine de género. Me tocó a mí que sí crecí viendo películas de zombies y que siempre me ha gustado mucho el género. Y sobre el recibimiento que ha tenido la película, a ver, yo te puedo contar que al público le ha encantado que lo que fue el Festival de Cine de La Habana era una cosa increíble, las colas para ver la película y, bueno, ganamos el premio del público en el festival y fue una cosa muy impresionante y muy bonita. Yo creo que los extras eran los más divertidos de toda la película. Estaban locos por maquillarse todo el tiempo, locos por salir en cualquier escena. Incluso ahora uno camina por la calle y te dicen, oye, ¿la película cómo va? Yo fui un zombie, yo soy uno de los zombies. Y en la primera presentación había una representación bastante grande de extras, que hicieron zombies ahí disfrutando mucho la película de cine. Se ha anunciado una falsa muerte. Te puedo decir que desde que llegué aquí no tengo internet, así que no tengo idea de lo que me estás diciendo. Ahora tengo que conectar a Twitter a ver, pero nosotros llegamos ayer, salimos el domingo, el día primero, y apenas he podido revisar el correo. Me estoy enterando por ti. Pero bueno, que no hemos hecho nada. Gracias. 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 Gracias.